Actualización de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública Las personas necesitamos bienes, servicios y regulaciones de calidad para mejorar nuestras condiciones de vida. Por ello, en el 2013, el Perú aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública rumbo al 2021, que fue elaborada por las entidades públicas para afrontar este reto en beneficio de los peruanos. Hoy, en un tiempo de cambios constantes, la Secretaría de Gestión Pública lidera la actualización de la política rumbo al 2030 con dos objetivos principales. Uno, usar los recursos públicos de forma más eficiente y productiva para mejorar la gestión interna de las entidades. Y dos, satisfacer de forma oportuna y eficaz las necesidades y expectativas de las personas. ¿Y cómo lo lograremos? Con tu compromiso y trabajo, podremos diseñar mejoras para que el Perú cuente con organizaciones eficientes, ágiles e interconectadas. Promoviendo un gobierno que escuche a sus ciudadanos, que sea transparente en sus acciones, que rinda cuentas de sus resultados y, sobre todo, que fomente la integridad. Todos somos parte de la mejora e implementación de esos bienes, servicios y regulaciones para poder generar un impacto positivo en nuestro país. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública Avancemos juntos hacia un Perú moderno. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú 5. Bicentenario del Perú